De la Sierra Morena Chilito lindo vienen bajando Un par de ojitos negros Chilito lindo de contrabando De la Sierra Morena Chilito lindo vienen bajando Un par de ojitos negros Chilito lindo de contrabando Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando se aleja Chilito lindo los corazones Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando se aleja Chilito lindo los corazones Música 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 Ese lunar que tienes Chilito lindo junto a la boca No se lo des a nadie Chilito lindo que a mí me toca Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando se aleja Porque cantando se aleja Cielito lindo los corazones Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando se aleja Cielito lindo Cielito lindo Cielito lindo Cielito lindo Cielito lindo Los corazones Pam, 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 pam Pareda Hola chavos Sean bienvenidos a una sesión más Aquí en Art Recording Estamos hoy con Día Y sus amigos Cuéntenme cómo se encuentran Bien, estamos muy bien Muy agradecidos con la invitación Que nos hicieron de venir aquí A platicar un rato Y de tocar algunas canciones Para ustedes y para todos nuestros amigos Cuéntenme Día, cómo se formó el proyecto Día eres tú, ¿no? Ajá Y ellos colaboran contigo Si quieres presentarlos, por favor ¿Qué hacen? Ok, pues en la guitarra eléctrica Está Eric Pelcastre Hola En los coros está Michelle Hola, mucho gusto En los coros está Tita Terán No, para ti Este día lo inicias tú Y ellos, cómo los encontraste Cuéntanos la historia en sí De cómo se formó este proyecto De lo que vamos a escuchar Pues en sí, este día Es un... Lo comentaron algunos otros medios Es primeramente un taller Para mí De exploración Hacia... No nada más meramente musical Sino también un poco Este... De limpieza interna De limpieza hacia mi persona Hacia mis pensamientos Hacia mi corazón Hacia ideas Este... Formas de transmitir Mis... Pues sí, mis emociones De ahí viene principalmente Esta idea de día Y hablando musicalmente Pues es una fusión De muchos estilos Que va desde la música mexicana Desde el son cubano De la música brasileña Un poco de jazz Y también algunas canciones Propias Este... Principalmente está basado En la... En mi voz Y en la... En la guitarra Y de ahí este... Pues... Se generaron algunas canciones Algunos arrelos De canciones populares Y les quise dar como mi toque No cantarlas como a la forma tradicional Por ejemplo Ahorita Cielito Lindo Que la van a escuchar Pues este... Se ha cantado miles de veces ¿No? Y en miles de países Este... Muchos géneros Muchos estilos Y pues... Quise darle como mi toque De ahí este... Pues encontré como la necesidad De... Buscar o tal vez Encontrarme con personas Que... Esos fueran afín A mis ideas Y pues de ahí viene Los coros Este... Donde... Guadalupe es mi esposa Y le invito a... A participar Este... Pues accede De muy buena manera Obligatoriamente Ojo amenazo Es muy bueno Y bueno También tengo la fortuna De dar clases De impartir un poco De mis conocimientos Y ahí es donde conozco A Michelle y a Eric Que son mis alumnos Y los invito a colaborar Para que formen parte Este... También es algo que me di cuenta Es que... Tienen un poco Mi formación O mis ideas Aunque ellos conservan Su personalidad Pero al ser yo Su profesor Pues les ha dado Como un poco La visión ¿No? De ver la música Que es algo que yo Me he dado cuenta Que en otros ensambles Pues lo que genera Muchos distanciamientos O muchos rompimientos Pues son la visión ¿No? Que unos quieren escalar Para la derecha Otros para el centro Otros para la izquierda Unos dicen azul Otros negro Entonces este... El... Creo que esa Fue una buena cocción Entre ellos Y yo En que tenemos Una misma visión De ver la música De ver como esto Como un ensamble En que nadie Tiene que brillar Necesariamente Sino que cada uno Pone como su granito Y le da Más personalidad A las canciones Ok Y tú estudiaste Guitarra ¿O...? Sí, bueno Yo estudié Sí, yo soy músico De profesión Y me decidí Por estudiar música Estudié en la Escuela Libre de Música Más o menos Ocho años Estudié Guitarra clásica Y bueno Ahí fui Este... Estudiando Algunos otros talleres Como El jazz Como La música brasileña Guitarra popular Este... Canto popular Y de ahí Pues son las influencias ¿Y cómo escogen Las canciones Que van a tocar? Bueno Y así ¿Cuál es el punto De referencia Para que escujan Estos covers? Pues ahorita Ya contamos Con un disco Que se llama Día sin ti Que es el que Estamos haciendo difusión Y que gira Todo Todas nuestras presentaciones Este... Conciertos Hasta donde vayamos Estamos tocando Estas canciones Son nueve canciones Que juntas Hacen Lo que es Día sin ti Y que es Cuando extrañas mucho A una persona ¿No? Que pasas por todos Los estados de ánimo En los cuales Te encuentras feliz Contento Alegre Te acuerdas De esa persona De todas las cosas Muy padres Pero también Te acuerdas De las cosas Que a veces Pelean De cosas Que a veces Pues una persona Daña a la otra Entonces pasas Por todas las situaciones En un solo día ¿No? De ahí viene La selección De las canciones Y de esas nueve canciones Juntas Hacen la historia Que es Día sin ti